Es un festival destinado a materiales audiovisuales producidos por hombres y por mujeres de todo el mundo que toquen de alguna manera la temática de género y que aborden alguna problemática social atravesada por esta mirada. Por ser la quinta edición esperamos que sea la edición más consolidada nuestra con una propuesta muy interesante de programación donde tenemos entre las actividades especiales una ventana de films de donas que está hecha en colaboración con el Festival de las Donas de Barcelona donde ahí hay una propuesta muy interesante. Como regalo especial de este año vamos a contar con la presencia de Estela de Carlotto en la apertura del festival a quien vamos a homenajear con nuestra mención y distinción por su lucha en derechos humanos. Y bueno, para el cierre y ya para celebrar vamos a tener a Yusa para disfrutar en el cierre en el Gomón. Es un festival libre y gratuito con lo cual esa perspectiva de público es bien amplia y diversa en ese sentido. Otro de los saltos cualitativos nuestros de este año es la incorporación entre las sedes del Cine Gomón a que agradecemos muchísimo al Inca porque para nosotras eso es un espacio simbólico y de referencia en la vida cultural de la ciudad muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!